¡A las buenas gente! Ya tenemos en nómina a Garrus, el oficial del SECCE que estaba investigando nuestras acusaciones contra Saren. Le habían dicho, echa el cierre a la investigación, pero el tío obviamente no ha hecho ni caso. Y claro, ahora que ha visto que nosotros estamos haciendo lo mismo, se ha unido a nosotros. A tomar por culo la burocracia y demás, así de claro. Nos ha sugerido ir a ver a un crogan llamado Rex, que está en la Academia del SECCE. Porque había ido a amenazar al dueño del antro de Choray y claro, le han mandado allí para darle un aviso. Ahora vamos a buscarla y desde ahí, vale, por ahí se van a las embajadas, vale, Academia del SECCE. Recordadlo, el SECCE es la seguridad de la Ciudadela. Después de que el Consejo se negara a investigar a Saren, el Capitán Anderson nos sugirió ir a ver a Harkin. Que era uno de los oficiales humanos que entraron al SECCE, un borrachuzo al que han tenido que salvar de incontables mierdas. De hecho, mira, ya tenemos suficientes humanos ahí, así que, que hagan con él lo que quieran. Y es el que nos mandó con el amigo Garrus, que llegó justo cuando estaban atacando a una doctora. Ahora la cuestión es que hay una especie de ecuadiana que puede que tenga las pistas que necesitemos. Había pasado por la, por la enfermería esa y ahora busca al Corredor Sombrío. Que es un traficante de información. La consigue y luego la vende al mejor postor. Y al parecer Puño puede decirnos dónde va a hacerse la reunión. Ahora, nada más entrar. Bueno, aquí, si coges ese ascenso de frente, subes a la Normandía. ¿Y veis? Ahí a la derecha el Krogan. Pues ahí lo tenéis. Ese de ahí es Rex. Y entonces, como es, es todo delicadeza. Y enseguida se fija en nosotros. Bueno, resulta que hay algo que nos une. Yo también ando detrás de Puño. ¿Te apuntas a la fiesta? Y como veis, otras especies han oído hablar de nosotros. Ah, por mí no hay problema. Cuando le hayas sacado información, haz con él lo que te dé la gana. Porque, claro, Puño sabe que vas para allá. Así que, si vamos todos juntos, tendrás más posibilidades de matarte. Venga. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pues no le hagamos esperar. Vamos a meter... A Rex. Es Urnoth Rex. Y vamos a meter a Garrus. ¡Hala! Vamos a tener un buen equipo. Los Krogan son bestias. Pero bestias de cuidado. Bueno, ahora ya vamos a ir directamente a la entrochora. Porque como el lugar ya está marcado en el Rattitrans. Podemos ir directamente. Pero eso sí. No entres ahora a lo loco. Porque... Lo he dicho. Puño ya sabe que vamos para allá. Y como veis... ¿Veis todos esos puntos rojos? Es su personal. Así que vamos a ver si podemos dejar a uno fuera. ¡Hala! Hemos logrado matar a uno con el rifle de francotirador. Y ahora la cuestión es matar a todos los demás. Casi todos son humanos. Porque hay uno... Que es un Krogan. Con ese es con el que tienes que andarte con ojito. ¡Hala! Otro matón fuera. Ahí tenemos al Barman también. ¡Ah! Aquí hasta el Barman sabe disparar. Son falta aquí el cartel de... El cliente siempre está equivocado. A ver. El tío tiene sus matones. Un par de Barmans. Lo he dicho. Con el que tienes que tener más cuidado... Es con el Krogan. Que esos son bastante fuertes. ¡Hala! Eliminado. Y el matón de arriba... Es el que te la puede liar. Por eso de que no le ves... Y te puede estar acribillando desde arriba. Ya sabéis. La altura da ventaja. Vamos a ver aquí. Venga. Vamos a dejarles una granadita. Mira. A uno lo hemos matado. Y ahora al otro lo hemos dejado a medias. Pero resulta que hay otro ahí escondido... Que le hemos hecho bastante pupa. Vale. Dos tíos del almacén. Está detrás ahí de la caja. Pero a ver si... Logra salir. Le hacemos salir. Bueno. Le disparamos así como al hombro... Y hacemos el mismo resultado. ¡Hala! Para afuera que se ha ido. Y ahora el otro. ¡Ah! Perfecto. Vamos a abrir este armero. Y ahora... Viene lo delicado. Porque... Puño está detrás de esa puerta. Pero el problema no es él. Sino... Lo que va a poner para evitar que llegues hasta él. Porque va a poner dos torretas defensivas. Así que eso va a aplicar fuego de supresión. Bueno. Primero nos curamos. Y ahora... La idea... Es que puedes ir con el rifle francotirador quitándole los escudos. O... Con la ametralladora. Usas una de las funciones. ¿Ves? Esta. Que hace bastante más daño. Y... ¡Hala! Una... Y dos. Cuando... Estén destruidas ya... Puño se rinde. Bueno, majete. A ver. ¿Dónde está la acuariana? ¿Dónde está la acuariana? No está aquí. No sé dónde está. Y entonces... Vas a saber un poco más del tema del corredor sombrío. Nos dice... ¿Dónde podemos encontrarla? Porque quería tratar con el corredor sombrío en persona. Y Wex dice... No. A mí incluso... Me contrataron con un agente. Incluso a mí. ¿Ves? Wex trabaja para el corredor sombrío. ¿Ves? Y dice... Nadie se reúne con el corredor sombrío en persona. Nadie conoce su identidad. Y la engañó diciendo que acordaría un encuentro. Pero... Es una trampa. Y entonces dice que la reunión encerrona es en un callejón del mercado. Y en cuanto a Wex... No se anda con tonterías y lo ejecuta. Porque al fin y al cabo le habían contratado para matar a Puño. Porque Puño era del corredor sombrío pero se ha pasado de... Había pasado de bando. Iba a decir... Se ha pasado pero ya no. Está muerto. Así que contrataron a Wex... Para que se encargara de él. Es decir... Nadie sabe cuál es la identidad del corredor sombrío. Es decir... Que podrían matarlo y nadie sabría nunca quién es. Quién fue. Es decir... El corredor sombrío como tal sigue existiendo. Pero nadie sabe cuál es la identidad detrás de él. Ahora tenemos 4 minutos para llegar hasta la acuariana. Voy a decir... Por ejemplo... Si... El corredor sombrío se llama Jota. Muere. Y le sustituye K. Nadie sabrá nunca que Jota murió y que K le sustituyó. Simplemente el corredor sombrío sigue existiendo. Simplemente otro lleva el nombre. Como veis aquí hay más matones. O sea que... Una de dos. O Puño avisó a más gente. O Saren sabe que vamos para allá. Aunque bueno... Teniendo en cuenta que no está en la ciudadela. Es lo más probable que sean hombres de Puño. A ver. Vale. Ese mató fuera. Y tú también. A ver, Gar... El que está ahí en medio es Rex, ¿no? Cigarros, tú no te expongas mucho que estás muy mal. Bueno. Ya están dos muertos. Así que... Ahora tenemos dos minutos y medio para llegar a donde está el cuariano... La cuariana o la matarán. Así que aquí no se espera nadie. Ahora aquí... Ve por estas escaleras. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? Esa de ahí es la cuariana. Los cuarianos fueron los que criaron a Logez como mano de obra barata. Y claro, cuando tuvo lugar la rebelión de las máquinas, se fueron al exilio. Ahora a mí ven en un mogollón de naves. Y como veis, la checa... Va a lo suyo. Bien, vamos a encargarnos de estos asesinos. A ver si podemos... Uy, cuidado que como ves tiene lanzacohetes y todo. O sea, que te la pueden liar y barda. Uy. Vamos a ver si podemos freir a tiros. Cuando el tema ya haya acabado... Bueno. ¿Tú estás bien? Bueno, yo soy la comandante Young Shepard. Y digamos que... Busco algo que tú tienes. Pues venga. Vamos a la embajada... Humana. Porque el embajador va a querer ver esto. Claro, las noticias no han tardado en llegar a Udina. Es decir, tiroteos, asalto en el antro... Pues mira, Udina, voy a alegrarte el día. Porque... ¿Ves a esta acuariana? Tiene las pruebas para... Incausar a Saren. Eh, te estoy alegrando el día. Bueno, nuestra acuariana se llama... Talizora Nalraya. ¿Ves? Resulta que... Los cuarianos... Ella está su peregrinaje. Un rito de madurez. Así que venga, ve al grano. ¿Cómo te encontraste? ¿Cómo te encontraste? ¿Ves? Ella se había enterado... De que los Gets... Se estaban aventurando fuera del velo... Y fue a ver qué pasaba. Fue a un mundo inexplorado... En cuanto uno se separó... De su unidad... Lo mató... Y le quitó el núcleo de memoria. Claro, cuando mueren... La memoria se autodestruye. Pero... Digamos que... Tú... A ser... Los cuarianos sus creadores... Digamos que pudo salvar algo. La mayor parte del núcleo se borró... Pero... Salvó algo del registro de sonido. Y entonces lo pone. Y esa... Es la voz de Saren. Que al parecer... Eso... Busca algo llamado... El Conducto. Así que... Blanco y en botella. Y ahora... Claro. A saber qué es el Conducto. Esa es la cuestión. Y entonces resulta que... No está solo en el tema. Porque pone de nuevo la grabación. Y esta... Bueno... Otra vez la voz de Saren. Y entonces... Esta... Es una voz de mujer... Y menciona algo llamado... Los Segadores. Bueno... No sabemos quién es la otra. Pero... Cuesiones. ¿Qué son los Segadores? Porque... Al parecer... ¿Ves? Cuesta que... Cuesta que... Una rasta... Máquinas... Máquinas... Hiperavanzadas... Cristio... Hace 50.000 años... Y presuntamente... Es la responsable... De la extinción... De los Proteanos. Los extinguieron... Y se evaporaron. ¿Qué? Pues... Créeme... Me... Huele a mí... Que... Lo que vi en la visión... Era eso. ¿Ves? Ya está dando cabos. ¿No se te cuenta? Que los que... Los adoran... Como si fuesen dioses. Y creen que Saren... Saben cómo traer a los Reapers. Pues... Venga... Vamos a ver... Qué... Qué hacemos con todo esto. ¿Ves? Ya sabemos... Que Saren es un dedo. Ya tenemos la prueba. Así que venga... Corre a presentarlo. Como veis... Ya sabe pelear. Así que venga... Vienes con nosotros. Entendido. Así que ahora vamos a coger... A Garrus... Y a Liara. Uy... Digo a Tali. Así que... Bueno... Hemos sacado bastante... De todo este tema. Ya tenemos las pruebas... Que dicen... Chavalotes... Haced algo con Saren. Y... Se pone... Por primera vez sobre la mesa... La existencia de los Segadores. Que presuntamente... Son los que se cargaron a los Proteanos... 50.000 años antes. Venga... Vamos a hacer una subida de nivel. Más... Cocha patrulla, creo. En fin... Todas las... Las cosas nuevas... Y hala. Tenemos aquí el equipo. Bueno... Por el momento... No tocaremos mucho. Pero en fin... Ahora nos vamos... A la torre de la Ciudadela. Porque ahora ya... Es el momento de que... Udina les muestre la prueba... Si... Si con esto no... No tragan... Ya no sé qué vamos a hacer. Uy... Que... Vamos yendo en dirección contraria. Que es por ahí. Tal vez... Pero yo no me creería... Todo lo que yo digo. En fin... ¿Ves? Ahí debemos al Capitán. Pues venga... Vamos allá. ¿Ves? Ya les estaba enseñando... La grabación... Bueno... Mostrando... Por así decirlo... La grabación... Y claro... Señores del Consejo... Blanco y en botella... ¿Queríais pruebas? Aquí las tenéis. El embajador Turiano dice... Vale... Esto no podemos... Ignorarlo. Así que... Ala... Saren ha sido... Despedido. Y entonces... La consejera Sari dice... Que la otra... Es la matriarca... Venecia. Entonces te cuentas... Que las matriarcas... Son... Las que han llegado... A la fase... Asari... Y que son como... Guías y mentores... Para el pueblo Asari. Es decir... Dicho de otro modo... Aumentan las apuestas... Porque... Tiene muchos seguidores... Es una gran biótica... Así que... Es una gran alidad... Lo he dicho... Aumentan las apuestas... Pues al parecer... Son como dioses... Para los Geth... En fin... No hay más dioses... Que los Geth... Y Saren es su profeta... Saren... 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 Es por eso... Se atacó Eden Kron... Pues... Todavía no... Pero... Investigaré el asunto... Oye... Tampoco creíais... Que fuese un... Un renegado... Y mira tú... O sea... Mira... Habéis dudado de mí... Ya una vez... No lo hagáis una segunda... Es decir... Mira... Esto lo has demostrado... Vale... Pero lo otro no hay... Aún hay pruebas... Pues... Pues veamos... Si es verdad... O es mentira... Oye... Que... Está en juego nuestra existencia... No es por nada... Pero claro... Ahora ya... No tiene los privilegios... Ni los recursos de los repetros... Es que... Saren... Está solo... Pero veis... Como veis... Udina... Quiere más... Mandar la flota de Ciudadela... Al través... No puede traer a un hombre... Y no está dispuesto... Pero entonces... Se parece... Y porque no voy yo... ¿Ves? La consejera... Oye... No hace falta... Flotas... Ni ejércitos... Para pararle... El consejero... Oturiano... Como veis... No está... Muy por la labor... Pero señores... Estoy preparada... Es porque... Ya he delatado a Saren... Creo que me lo merezco... Y como veis... Con cierta reticencia... Dice... Vale... Cuando dicen... ¡Hala! Da un paso al frente... ¡Chavala! Y entonces... Como vais a ver... Todos... Se arremolinan... Para ver ahí... Por las ventanas... Porque... Vamos... Van a presenciar... Un momento histórico... Porque... Desde este momento... Tenemos... Los poderes... Y privilegios... De los espectros... La comandante... Young Shepard... Es la primera espectro humana... Dice... No se entrenan... Se erigen... Forjados en los fuegos... Del servicio y la batalla... ¿Eh? La mano derecha del consejo... Los instrumentos de su voluntad... ¿Eh? La primera y última línea de defensa... De la galaxia... Es la primera humana... Que entra en los espectros... ¡Venga! ¡Adoradme mamones! Y entonces ya... Inmediatamente dicen... Vas a ir a través... Busca a Sharen... Tienes tu carta blanca... Y ella pregunta... ¿Por dónde puedo empezar? O sea... Es decir... Que Shepard puede hacer con él... Lo que quiera... Puede apresarlo... O matarlo... Lo que se haga... Y... Se levanta la sesión... Hemos hecho historia... Y dice... Vas a necesitar nave... Tripulación... Suministros... Yo me encargaré de eso... Y que vayas a la academia del sexe... Y hables con el oficial de solicitudes espectro... Para entrenamiento y equipo especial... Y entonces dije... Tú ven conmigo Anderson... Que... Necesito que me eches una mano... Bueno... Puede decirse que todo... Ha ido de fábula... Ha sido la política Garros... ¿Ven? Y ahora... Tenemos una bonificación de espectro... Pero en fin... Puede decirse que todo... Ha ido... Más o menos bien... En este capítulo... Porque... Ya hemos delatado a Sharen... Aunque no nos han creído... En el tema de los segadores... En fin... No todo puede ser... De modo... Que aquí lo vamos a ir dejando por ahora... Ya en la siguiente entrega... Vamos... A empezar... Así... Nuestra búsqueda... De pistas sobre Sharen y el conducto... Pero antes... Haremos... Una pequeña parada... En una estación de entrenamiento... Así que ya nos vemos... En la próxima entrega... ¿Qué es eso? En la distancia... Es un barco... Mira el tamaño de él... Nos vemos... T�amos... Tarte... Tarte... Tres... 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 Tres...